mucho piazza. Luchito, bienvenido a la tarde, contame dónde estás. Buenas tardes, Adri, Luchi, Esteban, y toda la audiencia. Aquí estamos en la intersección de Facundo, Sibiría, y Pedro Ferré, donde eh, los vecinos autoconvocados del barrio Fomento 9 de Julio no dan más con los hechos de inseguridad que viven a diario. Todos los días un hecho de inseguridad. Eh, aquí estamos con Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por por recibirnos. ¿Cómo vivir en este barrio? Sí, cada vez más complicado. Yo hace veintidós años que vivo en el barrio y los cambios que he visto en los últimos años, sobre todo los últimos, no sé, cinco, seis meses, es preocupante, más preocupante. Arrebatan en la calle, en los comercios, hace un par de días robaron a un vecino, en su casa le entraron tipo veinte, veinte horas le entraron a la casa. No podés salir, si tenés que hacer algún trámite, algún mandado, tenés que dejar despronso. Escojarte de todos tus bienes, celulares, ir con la plata justa, ir con la ropa más vieja que tengas, porque no sabés a dónde, te va a faltar la liebre, te terminan afanando, ¿viste? No hay patrullaje. Teníamos que por lo menos la policía circule, recorra. Yo pienso que al ver que la policía circule, ahí pasan siempre, motos, poner dos policías en motos, que recorran, a toda hora, porque no se trata de pasar ahora, a esta hora que hay mucha gente en la calle. Después de la noche, a la madrugada, de mañana a temprano, a las ocho de la mañana, es una modalidad que viste acá, donde se producen la mayoría en salto, ¿viste? Mujeres que pasan, que roban las carteras, celulares, las arrastran en el piso. Es preocupante, como han aumentado los casos en estos últimos, ya te digo, un par de meses. El delito es motochorro, ¿no? Es motochorro, porque vienen dos en moto, se baja uno, roba y sal, dispara, lo que sé. Y si no, caminando, caminando, porque a esa hora, ¿viste? Le roban a las chicas que vienen, a esa hora que van a tomar colectivo, están desprotegidas, ¿viste? No tienen ninguna resistencia. Es lo que se dola, eso, realmente no tienen calificativo, ¿qué jurisdicción, comisaría, es esta? Esta es la, creo que es la once que está acá en Aristóbulo, y Gutiérrez, creo que es. Está ahí un parque, una plaza, ahí. ¿Los han recibido? ¿Cómo? ¿Los han recibido? Sí, hemos ido de esto, tira de años, ahí venimos reclamando, nos hemos juntado ahí, he hecho manifestaciones, agendan, fíjense, las cosas no cambian, queremos ver hecho, queremos ver la realidad, que pongan gente en la calle, ¿no es cierto? Yo pienso que se ve una forma de disuadir, sobre todo arrebato y robo, si ven presencia policial, ¿viste? No sabés qué momento te caen, pero si vos salís a la calle y no ves nadie, no ves nada, ni patrulleros, ni motos, ni nada, aunque sea gente caminando, ahora veo, ya hay algunos policías acá, pero fíjate, fíjate cómo está, eso es el resto, no es cuidado, ellos están mirando lo que estamos haciendo nosotros, y yo pienso que la tarea de ellos es recorrer, mirar, no mirarnos a nosotros como canadores, están mirando una, el acto nuestro, empezar respirando. Gracias, Ángel, gracias. Bueno, chicos, están reclamando, la idea en algún punto era cortar, Facundo subiría, se fue desalentando con el tiempo, esta idea que no va a ocurrir finalmente, pero bueno, hartos, sí para destacar que cada automovilista que pasa toca bocina, o sea que este estado de hartazgo es general, ¿no? en la sociedad. Bueno, ahí están los vecinos, ¿eh? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos son, Lucho, aproximadamente? Un poco más, eran, habían como 30, ahora han quedado un poquito menos. Bueno, Luchito, gracias, y otro lugar, otro móvil, mostrando una realidad y un cansancio de los vecinos con respecto a la inseguridad que es, es terrible, esto sucede en todo Santa Fe, en este caso los vecinos de Fomento 9 de Julio. Un abrazo, Lucho, gracias. Hasta cualquier momento. Lucho Piazza, desde el móvil de la radio, con Lucho, este informe lo cerramos con la tarjeta clientazo, Alvear, hoy encontrá cerveza Heineken en Lata, 990.